Has visto en el que se usa. ¿Me diré? Si, yo voy a ahi. Si yo voy ahi. No me importa... ¿Te vas a entregar? Yo te vas a entregar, yo te vas a entregar. Yo te vengo a entregar. Yo no lo estoy, yo te voy a entregar a ti, yo te voy a entregar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?